Estos viñedos no tardarán mucho en convertirse en un gran vino que acompaña momentos especiales. En este país no entendemos nuestra forma de ser, sino es con una celebración y en esa celebración siempre hay una botella de vino. Forma parte de nuestra cultura diaria, aunque a veces se olvida que el vino no solo son las grandes bodegas. Descorchamos una botella de vino y obviamente es un momento recordable y memorable, pero detrás de eso hay una industria como otra cualquiera. Tenemos fertilizantes, tenemos maquinaria, tenemos también a mejor compañías que trabajan en el corcho. Sin olvidar distribución, maquinaria o fabricantes de vidrio, la cadena de valor del vino no solo es amplia sino también exitosa, un excelente argumento para invertir. Lo que tenemos que hacer es ayudar a promocionar la industria, de algo tan nuestro. Ellos decidieron apostar por el vino con el primer fondo de inversión de todo el mundo que abarca al completo todo el proceso de producción. Se lanzaba al mercado a finales de 2009 y año y medio después el balance es inmejorable. Unos 50 millones de euros lo que tenemos en inversión, pero vemos que todos los meses va creciendo a ritmos de 4 o 5 millones. La alta rentabilidad es su mejor carta de presentación, sobre todo en estos tiempos. Más de 1.300 inversores han confiado en él y el futuro, si miramos el pasado. Hay pocos sectores que hayan nacido hace 3.000 años en España y que sigan vivos. Buenos augurios para un fondo surgido como oportunidad en momentos de crisis y convertido hoy en día en un gran éxito para sus inversores. Gracias.